Bueno, hoy me toca hablar a mí, ¿sí? Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de importancia o de conocimiento de todos. Vamos a hablar del agotamiento. Vieron que cuando tenemos una serie, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero normalmente cuando comienzan los tiempos de clase, los que tienen chicos que van a la escuela, los que trabajan en un horario que tienen que cumplir, que no son sus propios jefes, podemos decir, siempre estamos teniendo en cuenta mucho el tiempo, ¿sí? Del que disponemos. Y normalmente durante el transcurso del día nos movemos constantemente yendo de aquí para allá y muchas veces terminamos agotados, terminamos muy cansados. Algunos llegan a la cama, como se dice, se acuestan y se durmieron de lo agotado que están. Otros justamente porque están agotados les cuesta dormir. Pero hay algo, no sé si ustedes lo hacen, lo siguen haciendo, que yo lo hacía cuando trabajaba, ahora también cuando, para mi hijo, para encargar de mi hijo, que es que para comenzar el día normalmente ponemos el despertador para no dormirnos, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo hacen. Yo lo sigo haciendo cuando tengo algún compromiso. Solemos poner al despertador porque como estamos tan agotados, tan cansados, decimos, me voy a dormir por las dudas, pongo el despertador para que, bueno, para que la alarma me suene y de esa manera, bueno, me puedo despertar. Pero, ¿qué pasa? Llega el momento de sonar la alarma, no sé ustedes, yo les cuento lo que yo hago, normalmente suena la alarma y ¿qué hago? Voy ahí donde dice posponer, le paso el dedito y sigo acostada en la cama. Porque estamos tan cansados, tan agotados, que muchas veces no nos queremos levantar, porque es como que nos cuesta renovar las fuerzas para empezar el día. Entonces posponemos esa alarma lo máximo que se puede hasta que tomamos las fuerzas necesarias para levantarnos. Este tipo de agotamiento, sí, es un agotamiento físico, ¿no es cierto? Que nos está avisando que nuestras fuerzas vitales, sí, que están totalmente gastadas, que estamos exhaustos, que estamos cansados, como diríamos que se nos agotaron las pilas, ¿sí? Pero no es de este agotamiento del que yo quiero hablarles, sino de otro tipo de agotamiento que es el agotamiento espiritual. Cuando hablamos de agotamiento espiritual, no estamos, yo no me quiero ir para el lado de decir que el agotamiento espiritual es el que sufrimos cuando estamos en esa constante lucha contra Satanás, tratando de esquivarle al pecado, de no caer en la tentación y todo eso. No, no me refiero a eso cuando hablamos de agotamiento espiritual. Cuando yo ahora les quiero hablar de agotamiento espiritual, quiero hablarles de agotamiento espiritual en cuanto al servicio para el Señor. Y ustedes me dirán que tiene que ver el agotamiento espiritual con el servicio. Bueno, ¿qué tiene que ver? Cuando nosotros estamos sirviendo, sí, ese agotamiento va a depender de los suministros que recibamos, sí. Para nosotros poder servir y no estar agotados espiritualmente, necesitamos renovar esos suministros, sí, que son necesarios para nuestras vidas, sí. En Juan, por ejemplo, en Juan 21, 17, tenemos, todos creo que conocen esa parte de la palabra, tenemos ese diálogo tan lindo, ese encuentro con el Señor, sí, de Pedro, de sus discípulos y Pedro, junto con el Señor. Pero más esa charla tan íntima que tiene Pedro con Jesús. Y en la última parte de ese versículo 17, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacentar quiere decirles darles de comer, sí, darles pasto. En este caso, pues, estaba hablando de las ovejas, ¿no es cierto? Apacentar quiere decir darle pasto, es darle de comer. Fíjense que el Señor le pide a Pedro que apaciente a sus ovejas, pero no le dice cómo alimentarlas. Les hace un pedido, pero no dice cómo llevar a cabo ese pedido. En la cena del Señor, sí, cuando el Señor toma el pan, lo rompe, ¿no es cierto?, lo quiebra, sí, y lo da a sus discípulos, le dice que ese es su cuerpo, ¿no es cierto?, que va a ser entregado por cada uno de ellos. También toma la copa y le dice el Señor, esta es mi sangre, que también, sí, se las da y la comparte con todos los que estaban ahí. A tal punto que en la cruz, ¿sí?, ¿qué hace Jesús? En la cruz se entrega por completo, ¿sí?, hasta su último aliento. Cuando dice, Señor, en tus manos, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Por qué voy a esto? Porque el Señor, sí, en esta, sí, en este agotamiento espiritual en cuanto al servicio, Él nos está, sí, pidiendo que seamos pan de quebrantamiento y vino derramado para las personas que nos rodean. El Señor, cuando hace este sacrificio, nos enseñó cómo apacentar a las ovejas, cómo darles de comer, sí, a las personas que nos rodeaban. Y quiere que nosotros seamos de esa forma. Pero no estamos hablando de agarrar y de estar en una cruz, bueno, ese tiempo de sacrificio ya terminó, no estamos hablando de eso. Pero sí, estamos hablando de acabarnos, de brindarnos completamente hasta la última gota para sustentar a otros. El Señor quiere que nos brindemos totalmente, ¿sí?, a las personas a las que estamos sirviendo. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que están aprendiendo a caminar, ¿sí?, en el Señor, no lo conocen. Y es a través de nosotros, del servicio que nosotros damos, donde ellos van a aprender a conocer al Señor. Ellos van a aprender a vivir la vida del Señor, viendo cómo nosotros vivimos la vida del Señor, hasta que puedan ser capaces, ¿sí?, de hacerlos por ellos mismos. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Darnos, ¿sí?, entregarnos plenamente a ese servicio, dando al Señor a través de nosotros. Suministrando, ¿sí?, ese conocimiento y ese vivir en el Señor que tenemos nosotros para que los demás puedan aprenderlo, para aprender que, para que los demás puedan hacerlo ellos mismos. Bueno, pero acá se va a presentar un pequeño y gran problema, ¿sí?, que tenemos que ver las lucecitas cuando se están prendiendo. Porque si nosotros empezamos a suministrar lo que tenemos, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que nosotros vamos a quedar vacíos, vamos a quedar agotados espiritualmente. Y es ahí donde se tienen que prender esas lamparitas de peligro, de danger, danger, como dicen por ahí en los dibujitos. Y tener en cuenta que debemos mantener abiertas nuestras líneas de suministro que nos permiten justamente reabastecernos, recargarnos, para no quedar totalmente exhaustos. Está, como les decía recién, hasta que las personas que Dios pone en nuestro camino aprendan a alimentarse directamente de la vida del Señor Jesús, tendrán que recibir desde la vida del Señor, como les decía recién, a través de nosotros. Tendremos que ser esa fuente de suministro hasta que aprendan a nutrirse por ellos mismos de Dios. Le debemos a Dios el entregar lo mejor de nosotros para sus corderos y sus ovejas y también para Él. Así como Él se entregó por nosotros, le debemos nosotros en el servicio esa entrega total a Él. Pero, ¿qué pasa? Como les decía recién, a veces decimos, si yo hago todo esto, llega un momento que me voy a sentir cansado, agotado, totalmente exhausto. Por esa manera de servir a Dios. Cuando pasa eso, sí, tenemos que examinar las razones que tenemos para el servicio. ¿Por qué le sirvo al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué le sirvo al Señor? Si la razón de nuestro servicio es solamente para lograr nuestro propio reconocimiento, para que las personas digan, wow, mira qué tiempo que le dedica al Señor, wow, mira, le pone hasta dinero en su bolsillo para servirle al Señor, mira, está todo el día encima, qué bueno, vamos, felicitaciones. Sí, tenemos que fijarnos las lamparitas que se están prendiendo. Porque nos tenemos que acordar que nuestro servicio, nuestra entrega total, tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Nuestras acciones, nuestro servicio, tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la fuente del amor y del afecto que estamos entregando. Que esa fuente de amor y afecto que entregamos a los demás sea Jesucristo. Y también que la fuente de poder se encuentra en Dios. El suministro que nosotros tenemos que dar es ese y del que nosotros nos tenemos que nutrir también es eso. Yo no puedo decir si estoy sirviendo al Señor para que Él sea glorificado, yo no puedo decir estoy cansado, estoy exhausto. ¿Sí? Estaba leyendo en Isaías 40 28 dice Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Si la fuente de mi poder es Dios, yo no puedo desfallecer. Si la fuente de mi poder es Dios, yo no me puedo cansar. Si la fuente de mi poder es Dios, yo no puedo no entender lo que el Señor me está mostrando. Él con la muerte en la cruz, con el perdón, ¿sí? con aceptarnos como sus hijos nos salvó, nos santificó para emplearnos, para usarnos hasta lo último, hasta como se dice que no quede en nosotros una gota, ¿sí? de ese espíritu, ¿sí? que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos que agotarnos, sí, pero agotarnos para Dios, pero sin olvidarnos que Él es nuestra provisión. Como damos, también encargarnos de proveernos del Espíritu de Dios. El Salmo ochenta y siete siete dice, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. El amor, la misericordia, todo, absolutamente toda la fuente, toda la energía, todo el suministro que necesitamos vienen del Señor. Y si nosotros nos proveemos de esa fuente que es el Señor, siempre vamos a estar cargados espiritualmente y no vamos a estar agotados espiritualmente. Que el Señor los bendiga, que esa fuente, sí, de energía, de poder que tiene el Señor nos llene todos los días cuando los busquemos en oración, cuando los busquemos en comunión, cuando los busquemos leyendo su palabra para que después podamos, como se dice, apacentar, sí, a las ovejas que el Señor va poniendo en el camino hasta que aprendan a caminar y a comer sola. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por ser esa fuente, Señor, de vida que necesitamos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena, que corre a través de nosotros y así como corre como ese río de agua viva, Señor, también inunda y llega a los demás, Señor. Que podamos ser esa fuente, Señor, que viene de ti y va hacia los demás, Señor. Que podamos enseñar a través de nosotros cómo es tu vida, Señor, y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que nuestro servicio sea para la gloria, Señor, tuya y no simplemente para gloriarnos nosotros mismos, Padre amado. Danos el entendimiento que necesitamos para saber discernir y si nos alejamos de ti, Señor, que tú puedas a través de tu palabra encaminarnos nuevamente. Te lo pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.